¿Nos va a decir usted la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Siempre digo la verdad. No nos mienta. ¿Pero permites que eso ocurra en tu programa? No, no tengo interés ninguno a mentir. Depende de tus preguntas. Este domingo en Salvados, el Ojo de Garzón.